Antonio, escribe un ensayo de por qué Eminem se ajusta a un eneatipo 4 sexual. Chat GPT, Eminem, cuyo nombre real es Marshall Bruce Mathers III, ha sido una figura destacada en la industria musical durante más de dos décadas. Conocido por su estilo único, letras controvertidas y una vida personal tumultuosa, Eminem ha dejado una huella indeleble en el mundo del rap y la cultura pop en general. El eneatipo 4 se caracteriza por su búsqueda de identidad y autenticidad, así como por su tendencia a experimentar emociones intensas y complejas. Dentro de esta categoría, el subtipo sexual se destaca por su enfoque en las relaciones personales y su necesidad de conexión emocional. A continuación, analizaremos cómo Eminem exhibe estas características a lo largo de su carrera y en su vida personal. 1. Expresión emocional intensa. Desde el lanzamiento de su álbum debut, The Slim's Chuddy LP, en 1999, Eminem ha sido conocido por su habilidad para expresar emociones intensas a través de su música. Sus letras están llenas de dolor, ira, vulnerabilidad y autocrítica, reflejando la lucha interna de un individuo que busca entender su lugar en el mundo. 2. Relaciones personales complicadas. La vida personal de Eminem ha estado marcada por relaciones tumultuosas y conflictos públicos, especialmente con su exesposa Kim Scott. Su canción, Kim, lanzada en el álbum, The Marshall Mathers LP, en 2000, es un ejemplo claro de cómo canaliza su dolor y frustración hacia sus relaciones personales a través de su música. 3. Necesidad de reconocimiento y validación. A lo largo de su carrera, Eminem ha buscado constantemente el reconocimiento y la validación de su talento como rapero y artista. Sus letras a menudo reflejan esta necesidad de ser escuchado y comprendido por sus fanáticos y críticos, mostrando una profunda vulnerabilidad detrás de su fachada de dureza. 4. Competitividad y rivalidad en la industria musical. Eminem ha participado en numerosas disputas y enfrentamientos públicos con otros artistas a lo largo de su carrera, demostrando su competitividad y deseo de destacar en la industria musical. Sus batallas de rap con figuras como Harrule, Benzino y Machine Gun Kelly son ejemplos de cómo utiliza la música como medio para afirmar su posición y defender su reputación. 5. Expresión de envidia y resentimiento. En varias canciones, Eminem ha expresado sentimientos de envidia y resentimiento hacia aquellos que parecen tener una vida más fácil o exitosa que la suya. Sus letras a menudo reflejan una lucha interna con la autoestima y la autoaceptación, mostrando una vulnerabilidad que contradice su imagen de rapero duro. Antonio, demuestra ejemplos de desprecio competitivo, propio del cuatro sexual, a en las letras de Eminem. ChatGPT, aquí tienes algunos ejemplos. 1. De real Slims Chadi, en esta canción, Eminem critica y se burla de otros artistas famosos de la época, como Britney Spears y Christina Aguilera. Utiliza la ironía y el sarcasmo para menospreciar su imagen pública y su música, destacando su propia superioridad percibida como rapero. 2. Without Me, en esta canción, Eminem se burla de otros raperos y figuras de la cultura popular, haciendo referencia a sus propios logros y criticando a aquellos que intentan copiar su estilo o apropiarse de su éxito. Por ejemplo, se refiere a sí mismo como, el rapero que inventó ser raro, y se burla de otros artistas por tratar de imitarlo. 3. Kill Shot, esta canción es una respuesta directa a las críticas del rapero Machine Gun Kelly hacia Eminem. En, Kill Shot, Eminem desprecia y ridiculiza a Machine Gun Kelly, atacando su carrera y su reputación como rapero. Utiliza juegos de palabras y referencias ingeniosas para menospreciar a su oponente y afirmar su propia superioridad en la industria del rap. Algunas características que resaltan en estas letras y que están en línea con la descripción del desprecio competitivo incluyen, 1. Jactancia de superioridad y autoafirmación, Eminem se presenta a sí mismo como el mejor rapero, destacando su habilidad y logros mientras menosprecia a otros. 2. Críticas y burlas hacia los competidores, Eminem utiliza insultos y desprecios para denigrar a aquellos que considera como rivales o amenazas para su posición en la industria musical. 3. Actitud desafiante y confrontativa, Eminem muestra una actitud de desafío y confrontación hacia aquellos que critican o desafían su posición, respondiendo con agresión y desprecio. Antonio, proporciona evidencias biográficas que se ajusten al 4 sexual, previo input de párrafos de naranjo. Chat GPT, 1, expresión del enfado y la frustración, Eminem ha abordado temas personales y sociales en su música, expresando su ira y frustración. Por ejemplo, en canciones como Cleaning Out My Closet y Kim aborda temas de abuso y relaciones tumultuosas, canalizando su dolor y enojo a través de su arte. 2. Actitud desafiante y descarada, a lo largo de su carrera, Eminem ha desafiado las normas sociales y las expectativas de la industria musical. Desde su estilo controvertido hasta sus letras provocativas, ha desafiado continuamente las convenciones y ha mantenido una actitud descarada ante la crítica. 3. Inversión en relaciones personales intensas y complicadas, Eminem ha tenido varias relaciones personales intensas y complicadas, tanto en su vida amorosa como en sus relaciones familiares. Su relación con su ex esposa Kim Scott ha sido especialmente tumultuosa, con altibajos emocionales y conflictos públicos. 4. Tendencia a ser insistente y demandante en sus relaciones, a lo largo de su carrera, Eminem ha lidiado con acusaciones de comportamiento controlador y demandante en sus relaciones personales. Esto ha sido evidente en su relación con Kim Scott, donde se han producido numerosas disputas y enfrentamientos públicos. 5. Ciclo de rechazo y protesta en sus interacciones, Eminem ha experimentado numerosos altibajos en sus relaciones personales y profesionales, con episodios de rechazo y conflicto. Estos momentos de rechazo han sido seguidos a menudo por protestas públicas o expresiones de dolor y resentimiento en su música y entrevistas. 6. Necesidad de validación y reconocimiento por parte de los demás, a lo largo de su carrera, Eminem ha buscado constantemente la validación y el reconocimiento de sus habilidades como rapero y artista. Su lucha por el respeto y la aceptación se refleja en sus letras y su enfoque en el éxito y la superación. 7. Experimentación con comportamientos autodestructivos en momentos de vulnerabilidad, Eminem ha admitido públicamente sus luchas con el abuso de sustancias y otros comportamientos autodestructivos. Ha hablado abiertamente sobre su adicción a las drogas y su camino hacia la recuperación en varias entrevistas y en su música. 8. Idealización de relaciones o parejas, seguido de decepción cuando las expectativas no se cumplen, a lo largo de su vida, Eminem ha idealizado relaciones y parejas, sólo para enfrentarse a la decepción cuando estas expectativas no se han cumplido. Su relación con Kim Scott es un ejemplo destacado de esto, con numerosos altibajos y conflictos públicos. 9. Expresión de odio hacia sí mismo o hacia otros en momentos de conflicto interno. Eminem ha explorado su conflicto interno y su autocrítica en su música, a menudo expresando sentimientos de odio hacia sí mismo y hacia otros. Sus letras a veces muestran una lucha interna con la autoestima y la autoaceptación. 10. Competitividad y rivalidad en el ámbito romántico y profesional, Eminem ha sido conocido por su competitividad en el mundo del rap y la música en general. Ha participado en numerosas disputas y rivalidades con otros artistas, tanto masculinos como femeninos, lo que refleja su deseo de destacar y ser reconocido en la industria. Antonio, el 4 sexual es un carácter oral agresivo y reivindicativo arrogante, aplícalo a Eminem. Chat GPT, el eneatipo 4 sexual se caracteriza por su envidia agresiva y su necesidad de reivindicación arrogante, lo cual se puede observar en varias facetas de la personalidad y carrera de Eminem. 1. Letras agresivas y provocativas. Eminem es conocido por sus letras agresivas y provocativas que a menudo expresan su ira y resentimiento hacia aquellos que lo han criticado o desafiado. Sus canciones, como The Real Slims Chadi y Kill Shot, están llenas de insultos y ataques directos hacia otros artistas, lo que refleja su envidia agresiva y su deseo de afirmar su superioridad en la industria musical. 2. Actitud desafiante y confrontacional. Eminem ha mantenido una actitud desafiante y confrontacional hacia aquellos que lo han subestimado o menospreciado a lo largo de su carrera. Ha expresado abiertamente su desprecio hacia los críticos, los medios de comunicación y otros artistas que considera una amenaza para su éxito o su reputación. Esta actitud refleja su necesidad de reivindicación y su disposición a defender su posición con arrogancia. 3. Competitividad y búsqueda de reconocimiento. Eminem es extremadamente competitivo y está constantemente buscando el reconocimiento y la validación de su talento. Ha participado en numerosas batallas de rap y enfrentamientos públicos con otros artistas, demostrando su necesidad de destacarse y afirmar su superioridad en el mundo del hip-hop. Su búsqueda de reconocimiento y su deseo de ser considerado uno de los mejores en su campo son manifestaciones de su envidia agresiva y su actitud reivindicativa. En resumen, Eminem exhibe características de eneatipo 4 sexual a través de su envidia agresiva, su actitud reivindicativa y su búsqueda constante de reconocimiento y validación en la industria musical. Su música y su personalidad reflejan su necesidad de afirmar su identidad y defender su posición con arrogancia y determinación.